hola soy tamara y esto es las cosas de tamarita bueno hoy vengo con un perfume que a ver todavía no han pasado los suficientes años para considerar que es un clásico pero bueno ya tiene su solera vengo con mi único perfume de la casa tom ford que es este velvet orchid ay 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 esta orquídea aterciopelada bueno es un perfume de 2014 y es un ámbar floral para mujeres aunque debo de puntualizar que aunque sea femenino me parece que tiene un punto unisex que puede ser usado por hombres así que probadlo todos que no pasa nada está creado por jean vasnier caliche becker si amala maison dieu y antoine maison dieu serán hermanos serán padres bueno la cuestión este perfume es de 30 mililitros está en 30 50 y 100 mililitros y bueno aquí lo tenéis que es en este corado en este color morado intenso metálico porque cuando lo vemos de cerca es metálico pero sí que es verdad que yo pensaba que era un perfume opaco y lo que es la parte que contiene el líquido se ve fácilmente al trasluz por donde va el perfume que por mí mejor porque a mí me gusta controlar por donde van las cosas bueno pues nada tenemos esta botella con el tapón alargado es muy plana cuando la ponemos de perfil y es anchita con una etiqueta muy grande en dorado metalizada donde pone tom ford velvet orchid y la cantidad del perfume y bueno la cajita jolín es tan oscura que me gustaría deciros que es morado oscuro pero es que es negra la caja es negra con también ese cuadrado dorado donde pone tom ford velvet orchid bien este perfume viene sale años después que ese clásico ahí sí que lo digo que es black orchid de tom ford sale después que él y este perfume es más fácil que el black orchid es más femenino que black orchid y es menos oscuro no de color sino de carácter que black orchid entonces bueno yo ya no voy a hacer más referencias que aunque tienen similitudes porque sí que las tienen pues esto es como una versión un poquito más femenina y aligerada pero tampoco nos pasemos ni de una cosa ni de la otra vale bueno os cuento las notas notas tiene de salida ron miel mandarina y bergamota de corazón lleva orquídea lleva orquídea negra lleva jazmín heliotropo jacinto aceite de rosas narciso magnolia y flor de azahar del naranjo y de notas de fondo lleva vainilla mirra gamuza sándalo bálsamo del perú y ládano a ver yo este perfume lo siento que es un perfume estiloso es muy glamour tiene una parte misteriosa es un perfume que evoca lujo me parece un perfume bastante atemporal porque he de decir que no le acabo de ver la vibra vintage como tal quiero decir para mí los perfumes vintage tienen como un olor muy típico aldeídico por lo menos es lo que está en mi cabeza y este perfume no va por ahí pero sí que me parece atemporal en el sentido de que yo puedo imaginarlo muchos años atrás como si viniese de otra época pero hoy en día sigue quedando genial entonces con eso me refiero con la temporalidad es un perfume adulto no es un perfume para que lo lleven niñitas que digo yo no no es ese rollo es sexy seductor sensual es distinguido tiene como su parte serena tiene una parte un poquito más luminosa y bueno pues en general estos son los adjetivos que os puedo dar y ahora os voy a contar un poquito cómo funciona cómo va en mí es de estos que tienen el esprayador cortito no me gusta mucho me gustan los esprayadores largos y que lo que te echa es un ronazo viene el ron y te hace plas y te pega una bofetada pero sin ser dulce esto no es un ron dulce esto es un rost un ron seco áspero narcótico que a mí me retrotrae yo cuando huelo esto me puedo imaginar una fiesta en los años 20 con la gente lo que ha perdido dándolo todo pero con mucho glamour que la época a mí me encanta por hombre visualmente eso es una maravilla de la moda entonces me puede retrotraer a eso pero pero enseguida esa bofetada narcótica que tú dices y ello qué es esto a los minutos esto empieza a cambiar y entonces se va nivelando un poquito ese ron y empieza a salir una parte que le da dulzor al perfume pero siempre tengo que decir que aunque este perfume tiene etapas dulces siempre es un dulzor controlado no es un perfume excesivamente dulce vale pues sale una miel como natural poco empalagosa que se mezcla con el ron y que se mezcla también con unas pinceladas de cítricos pero que son súper pasajeras es como ahí lo llevas y ya está que eran la bergamota y la mandarina aparece muy poquito y ahora mismo están haciendo así apareciendo note un poco de mandarina pero muy poquito pues bueno eso el ron baja de revoluciones la miel sube un poquito se hace una mezcla curiosa y entonces tú ya a los cinco minutos tú ya puedes ver que la orquídea como buena protagonista de esta historia empieza a salir empieza a decir a decirnos hola estoy aquí pero estoy aquí de una manera también controlada porque todo lo que gira alrededor mía es importante yo junto con este ron y esta miel al inicio yo también le toco como le noto toques de gamuza que luego volveremos a ella al final yo no sé si es que mi olfato me traiciona pero a mí me da un poco eso como si tuviera un poquito de aroma muy suave a piel pero bueno luego lo perdemos de vista la cuestión es esa empieza a emerger la orquídea empieza a bajar un poquito el ron la miel está ahí y entonces conforme va secando un poquito más cuando pasan ya más minutos sale un bouquet floral este bouquet floral es un poco es muy importante en el perfume porque es un perfume bastante floral pero yo lo que veo que quien lleva la delantera es la orquídea totalmente y el resto están ahí como aportando cosas yo noto ese aceite de rosas noto toquecitos el jacinto también se nota tenemos al heliotropo que lo que hace es que sobre todo nos da un puntito dulzor y nos atalca el conjunto un poquito pasan como muchas cosas ahí a la vez hay muchas flores pero tampoco es que sobresalga ninguna tanto como sobresale la parte de la orquídea vale para que os lo deje claro el jazmín también tiene su protagonismo sobre todo poco después de que la orquídea salga fuerte le noto ahí el toque de jazmín un poquito más subido pero bueno lo que os digo el perfume va dejando paso va soltando el ron va dejando un toque dulcecito pero suave de la miel y entonces eso se encuentra con todas las flores con un imaginaros un ramillete de flores de todo tipo donde hay más orquídea que nada y donde queda un conjunto floral bonito en cierto modo solemne porque tampoco es que sea muy como muy alegre o tal no es todo es como vale vale no subamos mucho a las revoluciones que tampoco quiero ser demasiado indiscreta vale y tenemos todo esto atalcadito muy mono y le echamos el lazo al buque pues bueno a partir de ahí es como que se empieza a perder esa parte del dulzor de la miel suave y entonces ya empezamos al secado auténtico del perfume que vamos por ahí y empieza a salir otro tipo de dulzor ese tipo de dulzor lo tenemos gracias a la vainilla tenemos también dulzor gracias al bálsamo de perú que crea un dulzor con resinas y en el fondo también tenemos un sándalo muy agradable con un punto cremosito junto con la gamuza no es una gamuza que sea no no es algo que sea demasiado exagerado tampoco es como que todo está en su justa medida vale nada se excede demasiado a mí me gusta mucho como queda esa gamuza con este conjunto porque le da como un toque le aporta nocturnidad le aporta elegancia distinción me gusta mucho como queda y también tenemos la mirra que se me olvidaba la mirra también es notoria en ese secado pero no es fuerte tampoco entonces que tenemos tenemos un secado ya y lo que va a permanecer casi todo el rato en nuestra piel de una orquídea un poquito más subida con partes dulces de la vainilla del bálsamo del perú con resinas con maderas de sándalo con la mirra y con la gamuza y ese conjunto lo que tiene este perfume es que está muy bien mezclado os estoy diciendo muchas cosas cosas que cuando las leo las reconozco pero son muchas cosas y realmente está bien creado huele bien bien mezclado se nota que es de buena calidad así que bueno eso es lo que os puedo contar del aroma vale es un perfume que es intenso pero no es una bestia también os he de decir que yo creo que este perfume hoy en día ya está reformulado seguramente ya no si veis una reseña de hace yo que sé de hace 4 o 5 años igual no estamos hablando del mismo rendimiento de perfume igual igualmente os digo que sí que es un perfume intenso no me huele vintage como os he contado antes con lo de ser atemporal pero sí que huele a señora rica y con ello no me refiero a oler a señora que a la gente le parece muy despectivo y es como huele a vieja no huele a alguien una persona de estas que caminan firmes que tienen money money y que van por ahí sin miedo a la vida me parece eso de ir con la cabeza bien alta vale y con elegancia y claramente es un perfume que no recomiendo en absoluto comprarlo a ciegas porque es un perfume que no va a ser para todo el mundo es un perfume también para olfatos quizá un poquito más entrenados porque yo creo que con la tendencia que hay en perfumería hoy en día pues con tanto perfume de frutitas y de cosas así claro tú ahora llegas y hueles esto y dices qué es esto qué ha pasado entonces pues eso para las que sois más abiertas y tal perfecto pero probando si puede ser bueno en cuanto a la duración y la estela sí que tengo que decir que la duración está bien me viene durando unas siete horas en piel más o menos que bien yo todo lo que me dure eso ya tiene mis respetos pero la estela me ha decepcionado un poco en cuanto a lo que yo esperaba por eso de ahí yo creo que una de dos o no me llevo yo muy allá con este perfume o es que lo han reformulado con el tiempo yo la estela lo que le noto es que al inicio tiene como mucho alcance tiene una estela media alta, potente pero luego a la media hora ya ha bajado bastante y a la hora ya me queda un perfume de estela suave entonces claro eso hace que a mí se me desdibuje un poco el concepto del cómo huele con el cómo me queda porque me sigue oliendo a todo lo que os he dicho pero se me queda muy a ras de piel y a mí me gustaría que fuera un poquito más bomba o un poquito más arrasador sí que tengo que decir que cuando lo he llevado pues por ejemplo lo llevé para una cena y me acuerdo que me abracé con mi primo y ahí ya sí que de cerca abrazada a él había pasado una hora de que me la había puesto así que me dijo, uy, a él le gusta la perfumería y me dijo, ¿qué llevas puesto? y ya sí que le conté mira llevo esto, Belbetorky de Tom Ford y me dijo, hueles a señora rica efectivamente pero bueno, por lo menos el concepto me lo dejó claro pero sí que es verdad que se notó porque estaba cerca pero por ejemplo yo de normal cuando llego a los sitios y hace que me he puesto perfume en menos de una hora y más si es un evento así nocturno cuando voy saludando tal la gente ya va notando estamos en invierno estamos en sitios cerrados ya me van diciendo que bien hueles o que llevas o lo que sea en este caso nadie me dijo nada o sea que a no ser cuando ya ha pasado una hora que ya estés más cerca una estela más cortita en mi caso no me lo notan en mi caso siempre lo digo que esto es súper personal pero yo lo he sentido así bueno a ver en general está bien porque sí que sí que tiene duración y sí que tiene una estela tiene una hora buena luego ya es más suave bueno baja antes que otros perfumes que son más bestia pero no está mal en general está bien y luego edades yo lo veo pues para chicas siempre suelo decir a partir de 20 o cosas así en este caso voy a decir a partir de 25 ya por asegurarme aunque no creo mucho en las edades y pienso que una chica con 20 años si tiene si es muy abierta en cuanto a aromas lo puede llevar y le puede gustar pero sí que lo veo un perfume más adulto más maduro en cierto modo pero bueno ya sabéis que sois libres y en cuanto a ocasiones de uso lo veo un perfume totalmente de otoño-invierno y más de tarde-noche lo veo un perfume más de salir de cenas de eventos tiene ese tipo de carácter no es un perfume súper casual no es un poquito más pues eso más nocturno más sentidito el tipo de aroma que lleva a mí me lleva a eso a tarde-noche a eventos que no hace falta que sean muy formales pero que tengan ese regustillo de viva la vida ¿no? y bueno ya en general calidad-precio pues calidad-precio mirad este perfume os voy a contar en España cómo está y es que estos 30 mililitros rondan más o menos los 55-60 euros pero podéis uy Dios que me lo cargo podéis encontrar ofertas yo por ejemplo este lo aquí por menos de 50 euros me costó 40 y algo me lo regalaron pero bueno costó eso el de 50 mililitros está sobre unos 85 euros y el de 100 mililitros está sobre unos 120 euros yo creo que es el uno de los Tom Ford más asequibles que hay la verdad está bastante si es que prácticamente está al precio del último Black Opium o sea que no deja de ser un perfume diseñador pero perfume diseñador como más alta gama porque ahí podemos encontrar otros tantos perfumes de Tom Ford que sí que son mucho más caros bueno me parece que de precio está bien porque ya os digo por ejemplo esto no es un perfume que tú vayas a llevar a diario yo lo veo más pues eso para ocasiones para el fin de semana tal un frasco de 30 mililitros le puedes sacar rendimiento y claro si contamos en que pues eso a mí me costó menos de 50 euros máximo os va a costar 60 pero es que seguramente lo encontréis a mejor precio bueno bien no sé me parece que tiene la personalidad la calidad las prestaciones aunque yo le daría más pero yo siempre le daría más creo que está bien o sea no es barato pero tampoco me parece caro entonces yo creo que ha quedado un perfume bastante redondito recogidito con su personalidad como acabo de decir y está bien así que bueno ya ya os he contado sobre este Velvet Orchid que me encanta este morado metálico y bueno quiero que me contéis cosas porque imagino que muchísimas de vosotras y vosotros lo habréis probado así que decidme vuestras experiencias con él y nada que se os quiere y que os mando muchos muchos besitos y abrazos chao chao necesitas chao